Creo que encontramos nuestra víctima perfecta. Mi visión para esta película es capturar esos momentos culminantes de todos ustedes. Quiero ser famosa. Hazme sentir como la estrella. Es una asesina, carajo. Yo no voy a permitir que se cierre ese caso. No voy a permitir que se cometa una injusticia. ¡Esquina! ¡Esquina! Voy a encontrar a los responsables de esto. Te juro que eso voy a hacer parada. Yo mismo lo habría amarrado a la silla eléctrica. Era solamente una película. No era de verdad. ¿Dónde están las estrellas de la película? ¡Contesta! Que cuando esta película salga al aire, ustedes todos dejarán de ser desconocidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!